TV Compacta, primera parte Autitos chocadores Mi piba me viene pidiendo ir al parque de diversiones, pero no hace falta Conozco uno que deja las balizas en el ropero y sale a jugar un rato a estacionar en la Panamericana Ahora si lo adelantábamos antes de ir a la pausa, invitamos a Fabián a sumarse, a Diego Fernández Vamos a ver imágenes del municipio de Tigre, de lo que ocurría en la subida del puente general Pachico Ahí estamos Bueno, allí vemos un Falcon que se queda parado por un desperfecto mecánico El auto que atrás se detiene para ayudar, no pone ningún tipo de balizas Un auto que logra esquivar El señor termina adentro de... No se ría, no No, pero es que es de una película cómica Está bien, nos podemos reír porque afortunadamente fue un milagro, no murió nadie, no hubo heridos graves Y ahí se le va el auto, contra el que está sentado, que lo tira al piso A Susana le anotaron un poroto Hay que tener confianza, todo llega en la vida, incluso la ironía del marido de Nicole Newman ¡Claro! ¡Qué linda! ¡Hola, Indiana! ¡Hola, DC! Y es que idénticas que son Sí, las dos parecidas Pero son muy parecidas Son hermanas ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué, qué, qué! Van con mamá ¿Quiere con la abuela? ¡Ah, venga con la nona! ¡Venga! Bueno, mira En el buen sentido, ¿no? Con la de la abuela en el buen sentido, no lo tomes a mal Cualquier semejanza es pura coincidencia El presidente de Ecuador, Rafael Correa, fue entrevistado por CNN en español Presten atención al paseo que le pegó Correa al periodista Y después díganme si el asunto de los medios no le resulta demasiado familiar Entrevista exclusiva junto al presidente de Ecuador, Rafael Correa Repito que era una deuda pendiente desde hace muchísimos meses Porque siento que como periodista tenía la obligación de conversar con usted Después de haber entrevistado a muchos de sus más reacios opositores Bueno, sí, le agradezco por su equilibrio y balance en información Porque puede entrevistar como a 50 opositores en mi entrevista, muchas gracias Bueno, pero usted es el presidente Los otros son 50 La voz no fueron 50 tampoco Podría sacar las estadísticas porque como usted me está diciendo que sea exacto con el tuit Yo le digo que seamos exactos con el número de opositores Que saquemos las estadísticas, no llegan a 50 ¿Y cuántos a favor del gobierno entrevistó? ¿Pero cuántos ministros, cuánta gente que apoya al gobierno se entrevistó? Le digo una cosa y aprovecho para decirlo a muchos gobiernos de la región Usted pensará que es fácil, pero no es fácil lograr entrevistas a funcionarios de los gobiernos ¿Y si es fácil lograr entrevistas a los opositores? Sí, los opositores se regalan Tienen una tribuna que muchas veces no tienen en su país Recuerde, pueblo de Latinoamérica, los opositores se regalan ¡Sos una genia, che! A la suerte hay que ayudarla, dice el dicho Pero esta piba no necesita del azar para enrostrarnos sus conocimientos de cultura general No hay con qué darle, ¿eh? La que sabe, sabe ¡Preparado! ¡Dime quién soy yo! ¡Ya! ¿Es hombre? Sí Minuto y medio Eh, ¿es alto? Puede ser ¿Hemos visto algo de él? Gabriel en este momento Puede ser Eh, ¿es casado? Puede ser Puede ser, dice ¿Sabes? ¿Hizo novelas? ¿Hizo novelas? ¿Eh? Puede ser Puede ser Es actor, sí ¿Es actor? No No Ah, no es actor ¿Sabés quién es, no, Tati? Sí, sí, pero Ah, perfecto Es conductor Si no te lo digo No Es, eh, deportista No Sí ¿Es deportista? Eh, pero Señores Tiempo, tiempo, tiempo Claro, porque no le entró de lleno Claro, no sé Vos fijate que, eh, ¿sabés quién es? Oh El señor Che Guevara Nunca más le va a matar Posibilidad La fama cuesta Y si no me creen Pregúntenle a Juan Sasturian Al que se le vino bajo la autoestima Cuando se dio cuenta que en el balneario Era uno del montón Claro que no había laburado en la tele Entonces de golpe La fama Hay algo que uno te pide Señor Juan, lo viene por la tele Me firmo acá Y estamos Yo veraneo en un pueblo chiquito Un balneario chiquito Que se llama Reta Que queda en un partido de desarrollo Muy lindo Un lugar precioso No vayan, por favor Que no se lleguen Entonces estábamos en la parada de Reta Esperando el colectivo En una esquina En el colectivo No hay terminal En una esquina Estaba con los bolsitos ahí Y viene la señora Y dice Ay, Sasturian Yo vi el programa Firmé acá Y otra viene con un libro Sería la casualidad total Y yo, firmar, contento Y pasan unos muchachos y saludan Entonces yo levanto la mano y saludo ¿Viste? A vos no, viejo pelotudo Esas son las pibas que estaban detrás mí ¡Gurín! ¡Qué espectáculo!